Música El miércoles 30 de agosto se realizaron las segundas jornadas de investigación y vinculación de la UNAJ. En distintos lugares de la sede central se llevaron a cabo diversas actividades bajo un lema común territorio, investigación y vinculación, problemas y potencialidades en el contexto actual. En este caso estas jornadas han nucleado, creo que se han inscrito a algo más de 300 personas, entre docentes, investigadores. Hay una necesidad de expresarse, de mostrar lo que se está haciendo en la universidad, más allá de la docencia. Se han armado creo que cinco grupos temáticos, uno referido al área de salud, otro a trabajo, producción, educación, otro a educación, otro a toda la temática universitaria, internacionalización, pedagógicos. En fin, y cada uno de esos grupos han tenido a su vez subgrupos que se han expresado en mesas distintas. Permite no solo visibilizar nuestro trabajo, sino entrar en contacto con otros investigadores y permitir caminos de reflexión comunes que muchísimas veces tienen obstáculos porque cada uno está en su banda nivel. Para nosotros es una gran alegría que estas jornadas tienen casi 100 artículos, ponencias y póster presentados donde están representados todos los institutos de la universidad y donde también tenemos artículos y ponencias de miembros de las organizaciones sociales con las que la universidad trabaja desde siempre, muy vinculada al territorio. Eso suma más de 300 docentes investigadores que están en este momento trabajando en las distintas mesas y grupos de trabajo y también hay una mesa especial donde hay estudiantes que han sido incorporados a proyectos de investigación que si bien trabajan sus temáticas particulares, están debatiendo y discutiendo justamente acerca de la posibilidad que tienen los estudiantes de integrarse a estos equipos. Bueno, antes que nada quería darles a todos las gracias porque realmente se han puesto todos los claustros. Atrás de esto hemos tenido una convocatoria muy amplia, muy grande. Yo creo que este día de hoy marca una especie como de hito, porque nos da los inputs para generar los temas nuevos. Esto tiene un gran mérito, que es generar las cuestiones nuevas hacia las cuales la UNAG tiene que ir. Así que bueno, felices, contentísimos. En el año 2012 se realizaron las primeras jornadas de investigación y vinculación acá en la universidad y en esa experiencia tuvimos la percepción de que el trabajo que estábamos encarando en esos años fundacionales de la universidad tenía una línea bien marcada, marcada por la institución pero también marcada por el trabajo de los docentes y de los estudiantes de pensar la investigación y la vinculación juntas. Pensar la tarea de los docentes y de la comunidad universitaria en nuestra universidad con esa claridad política de pensar que no es posible pensar la investigación sin la vinculación y sin la docencia. Las pensamos como grupo de trabajo para salir de ese formato más tradicional de los congresos a través de la presentación de papers. Por eso pensamos trabajos que explicaran la experiencia y también póster que están expuestos. Y la dinámica de los grupos es justamente en lugar de exponer que hay cierta cuestión de monologar en ese congreso tradicional, sino de poder abrir un diálogo. Entonces los trabajos y los pósters circularon previamente entre los integrantes de los grupos y de este modo llegamos a las jornadas con una lectura previa y nos permite discutir, problematizar nuestras tareas. El 25 de agosto en la sala del Consejo Superior se presentó el libro La complejidad de la gestión escolar, saberes y prácticas, los desafíos de la inclusión. La presentación estuvo a cargo del rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y contó con la presencia de las autoras. En realidad este libro es el producto de un trabajo de investigación de cuatro años. Una primera investigación con nivel inicial y primario y una segunda investigación con secundaria con financiamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación. Cuando terminamos las dos investigaciones, sobrevino el cambio de gobierno, nos echaron de donde estábamos y un poco queriendo resistir en verdad a la situación amenazante que venía con este gobierno, decidimos plasmar toda la investigación en un libro. Y por suerte después, en el marco de la inserción que tengo en esta universidad, en la carrera de trabajo social como docente, encontré un espacio amigable y afín como para poder seguir resistiendo y presentar el libro y convocar desde aquí a directoras y directoras de escuelas para que conozcan qué es lo que nosotros pudimos construir en términos de conocimiento. Y me parece que también la investigación recoge, a través de los testimonios de los directores y de las directoras, todo el proceso que implica el ser director de una escuela. Y a mí me interesó mucho la decisión que tomaron en el nombre del libro que se llama La complejidad de las gestiones escolar, principalmente por la utilización de la categoría de complejidad, porque conducir una institución, en el caso que yo hice el recorte de escuelas secundarias, es una tarea compleja por la diversidad de situaciones, por qué ante determinadas problemáticas se requieren análisis complejos para dar respuesta. Y justamente lo que este libro genera son herramientas, discusiones que impacten en las prácticas. Este texto tiene que ver con un conjunto de talleres y de experiencias que el equipo de las autoras llevaron adelante en escuelas secundarias de la región quinta, con mucha participación de estudiantes y con mucha participación de equipos directivos. O sea que incluso la forma misma de construcción del conocimiento fue sumamente coherente con los sentidos y con las afirmaciones en términos políticos y pedagógicos que se enuncian en el texto. No es solamente un enunciado teórico, sino que se pusieron en acto en la forma de construir el conocimiento con los directivos, con los estudiantes. Pero esos conocimientos tienen que ver también con un fuerte posicionamiento, tanto con una toma de posición que las autoras, las cuatro autoras del libro, conducidas por Ingrid Svetlick, llevan adelante en el relato de estas múltiples complejidades de la gestión escolar. El jueves 24 de agosto, el auditorio de nuestra universidad dio lugar a un nuevo encuentro de cantautores. El evento, que contó con una gran participación del público, fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Tocar en un espacio como la Universidad Jauretche es un orgullo, es una alegría. Espacios como este cambiaron el país, cambiaron el mapa social del país y de nuestros barrios. Yo soy de acá, de Quilmes. Así que para mí tocar acá es un placer. Y toco un repertorio acorde con la filosofía que creó una universidad como esta. Es un repertorio incisivo e inclusivo para los que queremos incluir. Estoy terminando un segundo disco que se llama Hijo. Así que estoy presentando canciones de este disco y del disco anterior que se llama Canciones para Algunos. Estoy aquí por una iniciativa y una invitación de Gabriel. Y para mí es una alegría poder compartir escenario con él porque hay una admiración mutua entre las cosas que él hace y las que yo hago desde hace tiempo. Y es la primera vez que podemos cantar juntos en un escenario. Por supuesto que hacerlo en un ámbito como el de una universidad popular es fantástico porque es un acercamiento a un público que no siempre es el que puede ir a verte cuando uno se presenta. Y acá está, estos son los versitos con que me entretengo. Bajan rejos, renglón o renglón, son de donde yo vengo. No estoy bien, no estoy mal, soy un sentimental incurable. Me suplican que ya no te ame. Porque vos no estás. El viernes 25 de agosto se realizó una nueva transmisión del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de las bandas Glenda y Barracuda. Y nosotros ahora dentro de poquito, va a ser dos años que estamos, arrancamos con este proyecto y por suerte están saliendo un montón de fechas, tenemos un disco también, así que inmaterial está por venir. No, y tocamos a donde nos invitan y a veces hacemos recitales nosotros. Tratamos de alquilar un lugar o ver algún centro cultural y siempre estamos con bandas amigas haciendo un poco de ruido a full. Nos pueden encontrar en el Facebook, el de Barracudas, ahí siempre se enteran de todas las fechas. También tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube donde pueden escuchar nuestro disco y muy pronto vamos a subir el próximo disco que lo acabamos de grabar hace muy poquito. Y bueno, ya lo vamos a tener ahí para que lo puedan escuchar. Somos de Florencio Varela. Bueno, tenemos tres discos editados. Ahora estamos presentando nuestro tercer trabajo que es en formato EP, que lleva cuatro canciones. Bueno, hoy tocando acá en el auditorio, muy contentos. La verdad que está muy bueno, genera mucha alegría, un poco refortalece a todos, creo, el que es con la sopa que tanto organiza y a nosotros venir a tocar, a hacer lo que más nos gusta, porque es algo que hacemos con el corazón, digamos. Y de repente venir a un lugar así, tan prolijo, tan lindo, llena uno, llena el alma. Está bueno. Entonces, vamos a estar aquí. ¡Gracias!